De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Hemos hecho el combate espiritual Vamos combatiendo con estas presas Estas redes que nos van llorando Nos llenan Pero tú Señor eres nuestro consuelo Tú eres nuestra fortaleza Eso es lo que vamos viendo Y hoy día veamos que nos dice la palabra Este alimento ¿Se acuerdan de los ejercicios espirituales Que vimos el mes pasado? Y que teníamos que para hacer los ejercicios Uno tiene que alimentarse en forma especial Aumentar algunos, dejar otros Y para el ejercicio espiritual Era un poquito más de este alimento Fuera de la palabra diaria Otro poquito Espero que ya nos hayamos acostumbrado Y le decimos Señor Aquí estamos todos los días Esperando ¿Qué nos vas a regalar? Para que yo pueda hoy día Ser un poquito mejor que el otro Y ahora nos toca el Salmo 43 Mira como subtítulo dice Envía Señor tu luz y tu verdad Ese es el título Veamos que nos vamos a decir Y dice en el versículo 5 ¿Por qué estoy desconsolado? ¿Por qué me siento angustiado? Esperaré en Dios Y le daré gracias de nuevo Porque Él es mi Salvador y mi Dios Palabra de Dios Estamos angustiados Llevamos cuántos? Cinco, seis meses angustiados Estamos desconsolados Es cierto Somos humanos Pero dice Pero espero en Dios Nada me va a quitar la confianza Que esto va a pasar Y darle gracias Porque yo estoy aquí Porque personalmente Gracias a Dios Nada me ha pasado Siendo responsable Ayudando a otros Que también lo sean Así que Cuando nos venga La desesperación Es lógico Pero no quedarnos ahí Sino que Señor No, no, no puede desesperarme Ven, confío en ti Porque te voy a dar las gracias Nuevamente Como te la doy siempre Cuando tú me sacas del peligro ¿Por qué? Porque tú eres mi Salvador No lo olvides nunca Y que hay alguien al lado tuyo Que está esperando Que tú También lo ayudes Está esperando Que tú también Le des una palabra de consuelo Ahí en tu hogar Ahí en tu hogar En tu hogar Y mira Aquí hay una persona Que va buscando Y van Las oraciones Que encuentra En los colegios Los niños Y ahí hizo una Recuperación Hizo una Recuperación De las palabras De las oraciones Y cuenta aquí En uno que dice Literalmente Transcribo Esta oración De un niño Y dice lo siguiente Señor Esta noche Te pido Algo especial Quisiera Convertirme En un televisor Quisiera Ocupar Su lugar Quiero vivir Lo que vive La tele De mi casa Es decir Tener un cuarto Especial Para mí Y reunir A los miembros De mi familia A mi alrededor Ser tomado En serio Cuando hablo Y convertirme En el centro De atención Al que todos Quieren escuchar Sin interrumpirlo Ni cuestionarle Quisiera Sentir El cuidado Especial Que recibe La tele Cuando algo No funciona Y tener La compañía De mi padre Cuando llega A la casa Aunque está Cansado Del trabajo Y que mi madre Me busque Cuando esté Sola y aburrida En lugar De ignorarme Y que mis hermanos Se peleen Para estar Conmigo Y que pueda Divertir A todos Aunque a veces No les diga Nada Quisiera Vivir La sensación De que Lo dejan Todo Para pasar Un momento A mi lado Señor No te pido Mucho Solo quiero Vivir Lo que vive Cualquier Televisor Amén Cuando yo leí Esto hace Mucho tiempo Yo también Como mamá Me cuestioné Porque creo Que mis hijos También Mi esposo Yo creo Que también Ah Quisieron Haber Estado En algún momento En el televisor Hoy día También A lo mejor No el televisor Pero quisiera Ser el celular Piensa y medita Hoy día Hermano Hermano Querido Si hay alguien Al lado tuyo Que quisiera Ser Un televisor Un televisor Es a la tierra el que espera Su amor se vuelve oración La noche inunda la tierra ¿Quién será el Hijo de Dios? El esperado por todos ¿Cuándo vendrá el salvado? El pueblo duerme y no sabe Que el carpintero esperó Durante años y años Del Padre oír la voz Que dijo vamos, ya es tiempo Entonces toda la historia tembló Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del mundo Ya es el Divino Señor Pisa la fría Cansada Sandalia en mano salió Queriendo sentir el frío Que su alma entera inundó Su gran destino Su gran destino La vida Su precio Sería sangre Y dolor Viento de Galilea 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 Besa al Hijo de Dios Viento de να ¡Neero de Dios! Viento de Dios Despin Dolce Viento de Galilea El niño ya creció Viento de Galilea Viento de Galilea Despídelo del mundo, ya es el divino Señor, despídelo del pueblo. El niño ya creció. El niño ya creció. El niño ya creció.